En fiestas navideñas, el regalo te lo trae Cable Red Juan Cayo. Contrata tu servicio de internet de 20 megas y obtén un mes de TV Cable gratis. O contrata tu servicio de internet de 60 megas y obtén dos meses de TV Cable gratis. Sujeto bajo condiciones y restricciones. Cable Red. Comunicación y entretenimiento.